Bueno, nosotros hemos tenido dos o tres problemas en el curso del acto eleccionario de manera particular yo viví uno de esos en la escuela Mitre donde teóricamente las tres mesas habrían que solamente figuraban candidatos de la lista oficial de Urtubey a lo cual yo me presenté porque me requirió el fiscal correspondiente que teníamos y bueno, hablé con el presidente de mesa y me dijo que no podía certificar si eso ocurría que lo vea con la veedora o encargada de escuela intenté comunicarme, fue imposible, la mujer se escondió no quiso prestarse a hacer ningún tipo de verificación yo hice un escrito y lo presenté más indignado por el maltrato que uno recibe inclusive a nuestro fiscal lo amenazaron con que lo iban a detener es decir, con una prepotencia bastante rara eso fue lo que en el caso particular yo viví después, integrantes de la otra lista que competía con nosotros, 404 habían denunciado la existencia de mesas de votación en locales privados de informática no me acuerdo el nombre, creo que grabaron, una cosa así que habían sacado una camioneta y llevaban a Villa Lavalle tenían las fotos, nunca me adjuntaron las fotos de esta gente sí vi que las subieron por el Facebook a eso también hicimos un escrito y lo presentamos y después, también algo parecido si mal no recuerdo para el barrio Santa Lucía con una mesa donde aparecían todas las listas menos las listas radical ahora eso, obviamente yo no lo certifiqué ni me cercioré sí presenté un escrito por la indignación del maltrato recibido y que no se podía después, gente que fue a votar me dijo que sí aparecían las listas en esas mesas pero bueno, son cosas que se dicen son cosas que se están diciendo de manera normal pero yo eso no lo pude certificar yo en mi voto particular funcionó perfectamente la máquina leí mi voto y era lo que yo había votado es decir, que no esos tres incidentes pudimos nosotros tener del cual, les repito uno fui yo parte de eso es más, presenté un escrito diciendo de que el trato que deberíamos recibir los fiscales uno al ser candidato de fiscal natural debería ser otro es decir, y por otro lado la función del fiscal usted cuando había voto papel usted podía suspender en un momentito el acto eleccionario y comprobar si las boletas estaban en el cuarto oscuro en este sistema informático podríamos hacer exactamente lo mismo y hacer de que el presidente muestre que el sistema está funcionando correctamente en ningún caso se hizo posible eso es decir, se mostraban así algunos con un autoritarismo y una prepotencia me llama la atención porque justamente se trata de un acto eleccionario en la democracia pero creo que son cosas que hay que corregir y que evidentemente la gente que está a cargo de esto los presidentes no han tenido ningún tipo de preparación porque todos tenemos el derecho y el deber de controlar una elección y ellos tienen la obligación y el deber de mostrar que las cosas funcionan perfectamente si no ocurre lo que está ocurriendo es decir, una lluvia de dudas y una lluvia de denuncias pero que en el caso particular nosotros no la pudimos comprobar fehacientemente eso sí tengo que decirle con respecto a esas ocho máquinas que habrían salido de un local particular estoy esperando que la gente de la lista 404 me adjunte las fotos para llevársela al tribunal a los fines de que vean si eso es real o no pero hasta aquí no deja de ser nada más que una denuncia hecha por un correligionario de otra lista Todas estas fallas en el sistema todas estas dudas que existen y denuncias ¿lo considera un fracaso el sistema que se debería rever para alguna próxima elección? Volvemos siempre a lo mismo cuando la gente es honesta y decente cualquier sistema funciona el tema es quien maneja los sistemas sea uno o el otro tengo yo al respecto y soy un me encanta la informática y de hecho leo mucho y me interiorizo me parece que el sistema electrónico es un sistema que manejado por alguien inescrupuloso es un peligro que se debe y de hecho no 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 CC por Antarctica Films Argentina